¡Suscríbete! ¡La pasadilla, ropa y la acción! Pulga a dominarme, ensalgo a los cicos Influyó su veneno en el regloca de carne Inquisitos demonios, en el tránsito de la verde Que broma con algo, satisfecho pueblo ¡Viva la patria! ¡Viva sus muertos! ¡Viva Dios! ¡Viva la falsa! ¡La pesadilla! ¡La progresión! ¡Viva! 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 ¡Viva la falsa! ¡La pesadilla! ¡Propagación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva sus muertos! ¡Viva Dios! ¡Viva la falsa! ¡Viva la falsa! ¡La pesadilla! ¡Propagación! ¡Viva la falsa! Amén.